Un total de 49 ciclistas sufrieron accidentes de tránsito durante todo el 2023. 26 de ellos fallecieron, al menos 11 de estos casos se registraron en el departamento de Nueva Segovia. Esta cifra es mayor a los 35 accidentes de tránsito registrados en el 2022, según en este caso datos del grupo de ciclistas Crazy Bites. Nosotros cada vez más estamos tratando de que también hacer como una especie de educación vial, porque hay cosas muy particulares y es el uso de la derecha en la carretera. Los ciclistas por ley tienen que ir a la derecha cuando bajan en la carretera. No solamente es un factor que pone en riesgo su vida si no lo hace de esta forma, ya que hay un tráfico pesado, te puedes encontrar hasta con un camión y puede suceder una desgracia. Esto también ha causado molestia en muchos conductores de vehículo automotor cuando no se atiende. En este sentido, uno de los principales problemas que ha detectado este grupo es la falta de utilización de mecanismos y equipos de seguridad, como este casco que estoy portando en estos momentos y estas luces que podrían ser colocadas en cada una de las bicicletas. Prácticamente, ellos afirman que los ciudadanos que utilizan esta bicicleta como un medio de transporte deberían de invertir más en su seguridad. Porque algunos de estos accidentes suelen ocurrir en carreteras abiertas con ciclistas que no llevan ningún tipo de visibilidad. Cuando nos referimos a ningún tipo de visibilidad, estamos hablando de que no llevan ni chalecos reflectivos, no llevan luces en sus bicicletas o no llevan casco. Entonces, todo esto se junta a factores que ponen más en riesgo su vida y algunos lamentablemente hasta lo han perdido. El llamado para los ciclistas también es a informarse y respetar las debidas leyes de tránsito para no sufrir ninguno de estos accidentes. En cuanto a los conductores... Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.